¡Ven! ¡Ven! ¡Baño! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí voy Llamala a tu mamá y pasa por una! y un vasito de agua ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Nos vemos en el próximo video! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, cariño! ¡Vaya acá! ¡Mura, pobre! ¡Mura, pobre! ¡Abra, muertos! ¡Abra, muertos! ¡Abra, muertos! ¡Abra, muertos! ¡Bien, chavos! ¡Bien! ¡Muerto, mi hermano! ¡Duras tardes, duros! ¡Proténgelos! ¡Vamos, escopas! ¡Gol, chavos! ¡Vamos, escopas! ¡Abra, muertos! ¡Hutzpande, theatre! ¡Abra, muertos! ¡Abra, muertos! ¡Abra, muertos! ¡Vale, amada, niño! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Bien, bien. ¡Quarte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Quarte! ¡Muy bien! ¡Aquí nos pasa ahora! ¡En la campanita! ¡En la campanita! ¡En la campanita! ¡En la campanita! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! Ahora un saludo. ¡Ture, dure, 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 dure. ¡Punto esta! 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 ¡Pero! 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 ¡ ¡Vamos a correr duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, a correr duro! ¡Duro, duro! ¡Bien! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! Bravo, super empez! ¡Duro, duro! ¡Vamos por todos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ube! 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 ¡Ube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!